Señor Rogers, temo no tener buenas noticias. Sus niveles de colesterol son altísimos, no tiene precedentes en la literatura médica. Y su presión arterial es una bomba de tiempo. De ahora en adelante deberá ser una dieta muy estricta. Nada de pizzas, nada de helados, nada de hamburguesas, nada de chocolate. Nada de perros calientes, ni papitas fritas, ni helados de cebolla, ni rosca, ni tocino. Deberá evitar las gaseosas, la mantequilla, la manteada, los caramelos, las galletitas, los panes dulces, los panqueques y las tartas de manzana. La vida no es un dibujo animado. Haz una dieta balanceada. Comer comida grasosa no es bueno para tu salud. Elige frutas frescas y vegetales siempre que puedas. Movimiento Cartín te motiva a cuidar tu salud.